Amigos de BPITV nos encontramos en el pueblo de Tintorero, esto es en el municipio Jiménez del estado Lara para conocer un poco sobre la elaboración de las hamacas, un producto reconocido acá en esta región del país y es por ello que nos ubicamos en el taller arte y textil. Nos acompaña una de las adueñas, María Gabriela Sequera, para que nos comente un poco sobre este proceso de la elaboración de este producto tan reconocido acá en el estado Lara. Una hamaca es tradición, nosotros somos cultura y tradición, no hemos dejado morir este sueño, sino que ahora está más vivo que nunca, así que les invito a que conozcan nuestro taller. ¿Cuántas personas trabajan en este taller? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo son sus inicios? Este taller tiene más de 40 años, ya yo soy la tercera generación, desde mi abuelo, luego mi mamá continuó con el legado y ahora estoy yo. La elaboración de las hamacas es un proceso complejo, pero que ya nosotros de tanta experiencia, de tantos años haciéndolo, pues lo hemos hecho algo práctico. Va desde la tela, que es el fondo, luego que se hace la tela, se coloca dentro del telar y allí es donde vienen los muchachos, los colaboradores, o los tejedores en este caso, a hacer la parte de la fabricación de la hamaca, del cuerpo de la hamaca. La hamaca es básicamente un tejido entrelazado, donde tenemos una cañuela, la cañuela es traspasada por unos hilos que están transversos en el fondo de la tela. ¿Cuánto tiempo le toma a un tejedor elaborar como tal el producto? Le toma una hora por hamacas, claro, que solamente estaríamos hablando del cuerpo de la hamaca. La hamaca está compuesta por unas cabulleras, que es donde se guinda la hamaca, luego le siguen los adornos, porque la hamaca no solamente es comodidad, sino que también decora un espacio, ambienta un espacio. Entonces viene la parte del decorado de los flecos o de los adornos laterales. Y ahí sí está lista para la hamaca, la venta de la hamaca. ¿Cuántas hamacas hacen al día? Cada telar hace por hora una hamaca. Aquí hay aproximadamente 15 telares. Y el horario comprendido es desde las 5 de la mañana, que ellos comienzan, hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Porque este trabajo es de esfuerzo físico. Entonces el calor a veces aprieta. Y eso es que aquí estamos en un ambiente abierto, por lo mismo, donde hay ventilación, por el esfuerzo físico. Porque ellos son los que garantizan que la persona se va a acostar en una hamaca y que no se va a caer. Y no solamente se cuesta una sola persona en la hamaca, porque de repente está mamá en la hamaca y vienen los niños y se le tiran encima. O vienen la pareja y se pueden acostar los dos fácilmente en una hamaca. ¿Este es uno de los talleres más grandes que están acá en Tintorero? Actualmente sí. Somos el taller más grande con la capacidad de empleados mayor. ¿Cuántas personas trabajan en este taller? Aquí, básicamente, tejiendo tenemos 15, pero luego, como te contaba, la parte del decorado lo hacen las mujeres que trabajan en sus hogares. Nosotros le damos el fondo, que es la tela. Luego que ellos la terminan, así como está aquí, ellas se la llevan a sus hogares y aquí es donde comienzan a tejerle los adornos. Entonces, nosotros le damos empleo a aproximadamente de 40 a 50 personas. ¿Cómo se ajustan al gusto, por decirlo de esta manera, del cliente? Nosotros vamos con las tendencias y con los colores. Lo que esté de moda, nosotros lo hacemos y lo fabricamos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una decoración en tu casa con gris y te gustan, son los colores neutros, los colores claros. Esa es la hamaca que tú vas a comprar. También tenemos los gustos, que nosotros los latinoamericanos nos gustan los colores fosforescentes, los colores radiantes, los colores que tengan vistosidad. Y hay personas que compran ese gusto. Hay personas que les encanta el azul, entonces, para los que les encanta el azul, quieren una hamaca azul. Y nosotros vamos trabajando conforme a esas tendencias de colores. Son 40 años de experiencia. Coméntanos alguna vivencia, algo que pudieras comentarnos como un ejemplo de superación. Recordemos que pasamos una pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo puedo decir y puedo dar fe que nosotros crecimos en pandemia. Mi mamá, Doris Aranguren, dijo, no vamos a cerrar el taller. Si nosotros cerramos el taller, nos vamos a arrumar, como dirían coloquialmente. Y luego no nos va a provocar abrir. Además, que como te contaba, cada uno de los muchachos son cabeza de familia y deben proveer a cada uno de los hogares. Entonces, que nosotros cerremos significa desempleo. Y eso era algo que mi mamá no creía. Entonces, vino Dios y manda a los clientes para esas hamacas que nosotros nunca dejamos de producir, sino que más bien producíamos y guardábamos. Nos contrata en pandemia una empresa camaronera que tenía la necesidad de que estaban en Maracaibo. Bueno, están ubicados en Maracaibo y no podían dejar salir los empleados. Porque cada vez que dejaban salir los empleados, los empleados regresaban contaminados de COVID. Entonces, ellos preferían habilitar galpones, guindar hamacas. Además, los precios de las hamacas son más accesibles que comprar un colchón o una colchoneta y es más fácil guindar. Entonces, ellos nos llamaban quincenal y mensualmente para que cambiáramos esas hamacas y reposición nueva. Luego, también vino caso Migración, ligado con pandemia, todo a la vez. Y nos contrata la ONU para fabricar hamacas para los refugiados, ya que una hamaca lo que pesa son dos kilos del tamaño individual. Es fácil transportarla. Hablamos que es fácil guindarlas, como en este galpón, muchas hamacas. Entonces, es fácil para brindar ayuda a los refugiados. Nos contrata y nosotros seguimos trabajando entonces aún más en pandemia. ¿Qué significó para ustedes el hecho de que sus hamacas podían brindarle confort y quizás un poco de resguardo a los refugiados? Bueno, nosotros alegres porque nunca dejamos de tejer, porque sabíamos que nosotros fabricábamos y le brindábamos esa ayuda a esas personas que lo estaban necesitando, como también nosotros nos beneficiábamos de eso porque generábamos empleo. Con el tema migración, muchas personas han migrado y están en otras tierras, tierras lejanas, y cuando le llega una hamaca, ellos se sienten cerca de su tierra, porque ¿quién no ha dormido en una hamaca? ¿Quién no ha descansado? ¿Quién no se ha relajado? ¿Quién no se ha distraído? ¿Quién no se ha mecido? Entonces, cuando le llega una hamaca de Venezuela, ellos recuerdan su tierra y eso los llena de orgullo y eso nos ha favorecido también mucho a nivel de las ventas. Tintorero no ha muerto, tintorero ahora está más vivo que nunca, porque una hamaca no es un lujo, una hamaca es una necesidad dentro de cada hogar. ¿Los productos cómo hacen para obtener la materia prima como tal? Bueno, Venezuela nunca ha sido productor de algodón. Nosotros compramos la hilacha de algodón, compramos el algodón pintado o muchas veces compramos la materia prima sin procesar. Aquí en Venezuela sí hay fábricas que procesan el algodón, es decir, que el algodón viene como la mata de algodón y viene pintado y teñido. Y luego de allí, permíteme, aquí en Venezuela en las empresas le hacen este proceso de torsión, que es lo que comúnmente se conoce como hilo pabilo, el que utilizan las personas para hacer las ayacas. Esa es nuestra materia prima. Pero claro, nosotros a gran escala, porque un ovillo tiene 100 gramos, en cambio aquí una hamaca se lleva 2, 3, 4 kilos, dependiendo del tamaño, porque ellas vienen individual, matrimonial y quinceis. Muchísimas gracias por contarnos esta historia y por supuesto, amigos de BPITV, esto es Tintorero, tradición, cultura y artesanía.